JT los dos puede estar especiando bastante vemos a JT de un solo tirando combos con Rob algo que tiene bastante ese character pero tambien lo puede tener Link Utilización JT utilizando un poco como que digamos Lesser hasta el momento vemos el primer Boomerang si no me equivoco de parte de Link algo que sorprende la verdad Ese stage la verdad que para los dos es como que even bastante neutra, les ayuda bastante sobre todo proyectas buenas Smash por parte de JT haciendo como que un buen antivir ante cualquier opción que pueda hacer Link digamos Boomerang Wender hay que ver como puede comenzar a ganar present Antonio veremos buenas opciones buen uso de teals por parte de Antonio como sabemos Link tiene los mejores teals que pueda haber en este juego ten cuidado con más con los Boomerang, esa opción va a ser Punished bueno teals por parte de Antonio que la verdad de hecho ya ha hecho como que una especie de comeback en present debido al buen uso de sus teals y también de proyectiles JT como que ha quedado como que un poco seco después de como que ha metido 100% a Antonio la verdad como que Antonio se ha costumbrado un poco veremos que se puede hacer pero eso es como el house el Boomerang los Boomerang moves en este game la verdad que son demasiado buenos una opción que tiene normalmente Rob es poder matar o si no con outbear o si no con upsmash ese por ciento ok JT intenta recuperarse aquí la meta la stage con este matchup Antonio intenta capturar los edgeguard aquí donde está la saída lo intenta pero JT bien decide de con fastfall el sitio de sienta JT que decide hace muy bien la recuperación de JT pero consigue la stock Antonio últimamente con su tilt de esos seals que cubren bastante buen intento para JT ok JT intentando hacer el string que se hacen con forward errors vemos a Antonio que tiene que intentar recuperar su present otro de Boomerang JT hace muy bien en esquivar ese ese laser ok JT si santo yarrow lo existe pero falla simplemente que buena Dasmash intenta capturar con el der pero falla muy early la verdad si hubiera esperado un poco creo que tal vez hubiera capturado ok Antonio un poco tiene que comenzar a conseguir por ciento y comenzar a ver sus confirms antes intentando hacer como falling near que es una de las mejores opciones que tiene Link la verdad oh el laser el laser que hace bastante daño y hacen un percent en el cual te pueden hacer down throw a cualquier opción y la verdad eso pesa bastante sobre todo en el matchup contra Rob JT como que esta buscando ese grab un poco intenta buen forward smash lasimosamente es una hitbox bastante rara y necesita bastante precisión para que pueda intentar matar no a JT intentando utilizar el side B pero no funciona oh excelente dash attack debido a que de hecho falling near a dash attack es una buena opción pero no solo responde JT con el side B pero volviendo a hablar Link utilizando el neutraler que puede seguir bastantes opciones una de ellas que no se utiliza mucho es dash attack considerando que dash attack puede matar bien early ok tenemos una pelea muy even bastante dos caracteres que la verdad funcionan con una similitud pero no del todo por un lado tenemos como que las setups y los moves que son literalmente muy buenos de Rob pero tambien tenemos Link que ya sabemos sus kills ya sabemos sus proyectos estamos muy bien ahora con la nueva Bomb y Nueva Brapa ayudan bastante vamos a JT intentando hacer una strings buen intento buen teal agarrando las opciones JT intenta un down there muy arriesgado pero por lo menos solo recibió un down in the upper ok JT leyendo la roll hacia atras ok match up even literalmente demasiado even que solo se separan 2% y vemos ok buen grab por parte de Antonio intentando conseguir ese ese forwarder que se pega bastante fuerte y puede matar bastante early veremos que hace JT y eso es todo AppSmash utilizado como un buen anti-air lo logra y tenemos el primer ganador del game que es Antonio bastante bien hecho el anti-air de hecho no uso casi mucho AppSmash si no me equivoco ni lo utilizó en el game literal aprovechó la primera vez por utilizar AppSmash para utilizar como cualquier anti-air cualquier opción para cubrir todas las opciones que tenía Rob si intentaba landear con cualquier move veremos que Counterpick decide counterpickar Battlefield JT considero que en este matchup la verdad creo que no depende bastante del stage porque literalmente estos characters funcionan bastante bien utilizando sus proyectiles mas que todo es Link debido a la bomba del rango que tiene y como puede ser utilizada para cubrir bastante espacio JT inicia con el Gyro una acción muy común parte de un Rob quieres como que tener ese Gyro para evitar como que te puedan hacer un Approach obligarlos a saltar y comenzar a hacer como ese String de Appers que en primer nada que en primer nada vemos intentando hacer combos buen grauptar parte de JT buenos Appers el game mantiene considerando las platforms de Alpha hay que tener cuidado sobre todo con ese tipo de Appers vamos a ver vemos a JT como que un poco mas reservado al Edge intentando como que aprovechar cualquier opción que le pueda dejar Antonio ok bueno bueno follow up de parte de JT JT ahora con la lead se le ve bastante mas tranquilo que el primer game honestamente ya era una buena punición de hecho hay que ver buenisimo como la captura Antonio fue muy reutilizando la B el JT le hace buen punish como tiene que ser ahora vemos si puede mantener como que una lead JT incrementarla aprovecharla porque bien sabemos que Link facilmente puede hacer un montón de percent y hacerte una comeback pero ocupa como que hacer el percent para ya tenerlo como que una presión constante JT hace fall in Nair, Apper buena opción intenta meter presión con las platforms los apts que pueden equipar entre si entonces va a hacer Dare creo que Antonio necesita como que recuperar su buen gameplay que tuvo en el primer game ok vemos a JT utilizando mas Nair una cosa que no utilizó mucho en el primer game asi como que para hacer un landing que de hecho es un super buen Nair como la mayoria de este juego pero la verdad su utilizacion puede ser muy buena bien por parte de JT consiguiendo daño que necesita y como sabemos en este stage pues ayuda bastante ese hecho de platforms que puede ayudar al upper de lo que es ROP JT bastante con la ventaja ahorita Antonio utilizando un poco sus kills asi como variando y poder conseguir una kill ok vemos un Appsmash bien JT Antonio consigue quitar una stock pero 98 de daño es una diferencia ya bastante considerable ok y logra JT conseguir una stock a base de forward smash ahora tiene una ventaja de toda una stock hay que ver ahora es cuando tienes que jugar como mas agresivo digamos Link aunque tal vez no sea como que la mejor cosa para Link tienen que comenzar a hacerlo debido a que este damage que se puede estar comiendo de JT va a pesar mucho después y quiere intentar hacer una comeback mas Antonio con el buen grab utilizando 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 los proyectiles JT haciendo un boomerang en point blank o en muy close range que no se deberia hacer debido a que es facil hacerle punish JT JT haciendo un fall nerf JT vemos a Antonio que Antonio ahora si tirando el boomerang en la safe position bien JT Antonio bien utilización bien el Apptil a upper por parte de Antonio bien también sus forward tilt esos son los kills y ese es el damage que tiene que aprovechar para poder iniciar una comeback ok vemos a JT ahora llevándolo a 88 con utilización de sus downtills intento con el Saibia a ver si podía conseguir como que una un early kill o mandarlo bastante off stage para ver que se podía hacer una follow up Antonio intentando cubrir con sus altiles ahora con el asmash no le sale asimosamente ya hay nueva trabajo casi el snipe de JT y creo que eso sera todo para Links JT con un 2 stock en el segundo game mostrando que se esta adaptando hasta el gameplay de Antonio y nos vamos a un tercer game donde tendra la counterpick Antonio veremos que decide counterpickar a ver si decide quitar Battlefield debido a que parece que le metieron mucha presion con las plataformas considerando lo que vimos la utilizacion de uppers por parte de JT y veremos si se puede adaptar mas a los nears y ver que puede hacer con eso si puede mantenerse en shield es posible buscar una punish hasta el momento bastante parejo ese match up aunque fue como que un golpe a dar un mensaje JT con eso a tu stock asi como que man te estoy leyendo ahora y se lo que puedo hacer contra vos bien tercer game town in city me gusta su utilizacion debido a que como las platforms se puedan mover unos tiempos que va a ser como final destination aunque con ese match up de dos users de bastantes proyectos la verdad la stage como digo no importa demasiado que digamos ok veamos ahorita un even game JT con ese forward tool que chupea fuerte pero la simbolcamente no tiene como que un knockback para considerarlo como que una buena kill move ok JT bastante agresivo por lo que vemos en esos primeros segundos del game bien Antonio intentando hacer los falling nerfs como podemos observar JT aproveche y ponen eso bien bien Antonio utilizando boomerang lo captura muy bien no puedes esperar mucho el ledge contra un link que te puede tirar una bomba bien buen nerd parte de Antonio intentando cubrir cualquier opcion pero tambien nerd para hacer JT ok ese bird que lo llega a capturar debido a que Antonio salta intenta hacer la confirm de Dauntila a forwarder no lo consigue se resetea un poco el neutral aunque hemos visto bastante en el ledge a JT durante este game o lo desea capturar con la hitbox de arriba del forward smash una hitbox que no quieres agarrar debido a lo cercano que es y como daño hace subir mientras mas cerca ok JTN099 excelente dia y de parte de JT para evitar morir hay que tener cuidado con esa bomba ok hace un buen falling nerf lo sigue con Happer veremos cuanto daño puede hacer o si puede durar bastante con esa stock ya que le esta ayudando con la ventaja ahora Antonio esta buscando tiene que buscar una opcion para matar porque si no va a comenzar a recibir bastante daño JT algo que no le conviene en lo absoluto ok oh intenta pero no como sabemos aún en City ahora con un high ceiling no como en Smash 4 eso afecta bastante el gameplay y por eso es que este stage ahora se considera mas neutra que antes JT bien lo captura muy bien con el Aptil un buen anti-air para evitar las opciones de Rob tambien funciona con el Asma ya lo hemos visto como terminó el primer game ok ok vemos no fue ni nerf JT intentando utilizar los nerfs ok vamos a ver los combos no consigue hacer una follow up con el down troll lastimosamente ya son 95 ok forward por parte de Antonio parry pero parry que lastimosamente no llega a nada un forward smash pero wicked pero aún así lo consigue JT con una lead bastante considerable y en medio de un solo dice hay 23 daño esto es algo que no quiere ver en absoluto ultima stock de paso para el torneo de parte de Antonio veremos que puede hacer si puede armar una comeback es bastante posible considerando las tools que tiene Link oh ese trade no es muy bueno los trades que esta recibiendo Antonio no son bastante favorables para el JT jugando como que con el Jairo mas ahora ahí lo podemos observar vamos a ver el Jairo ok no decide cubrir Antonio haciendo una buena roll JT con el lap tier Antonio intentando utilizar esos sirs para poder capturar a JT son las opciones que paga en el aire viendo la utilización de bomba JT con un ángulo bastante raro oh no es Antonio utilidadando esa bomba lastimosamente no pudo hacer tech JT debido a que ese ángulo fue bastante raro esa bomba hay que tener ojo una situación muy desfavorable entonces Antonio logra recuperarse Antonio a ver si lo podemos seguir ahí inicia el stream bueno 33% veremos 56% más de 150% ya es algo y ese ángulo JT sigue avanzando en losers mientras que Antonio se despide del torneo pero con una buena participación honestamente de el un link bastante considerable que hizo bastante buenas cosas